Vamos al siguiente problema propuesto que deberían tratar de resolver utilizando operadores lógicos en las estructuras condicionales. El problema dice que de un operario se conoce el sueldo y los años de antigüedad. Hay que cargar esos dos datos. Se pide confeccionar un programa que lea los datos de entrada, sueldo y antigüedad, e informe. Si el sueldo es inferior a 500 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, otorgar un aumento del 20% y mostrar el sueldo pagar. Si es el sueldo más ese 20%. Si el sueldo es inferior a 500 pero su antigüedad es menor a 10, otorgar un aumento del 5%. Y en caso contrario, si el sueldo es mayor o igual a 500, mostrar el sueldo en pantalla tal cual sin cambios. Acá deberían detener el video y tratar de diagramarlo este problema y codificarlo. En caso que no haya salido, pasemos a ver una forma de resolverlo. Dice el problema que hay que cargar el sueldo y la antigüedad. Hacemos la entrada de esos dos datos, sueldo y antigüedad. ¿Y qué vamos a hacer? Si el sueldo es menor a 500 y la antigüedad es mayor o igual a 10 años, luego, por verdadero, el aumento que se le va a dar va a ser el 20%. ¿Cuánto va a ser el aumento? Sueldo que yo ingrese por 0.20. A multiplicar por 0.20 tengo el aumento. Si yo cargue un 100, 100 por 0.20 da 20. El sueldo pagar va a ser el sueldo que ingrese por teclado más el aumento. Y mostramos el sueldo pagar. Si esta condición fuera falsa, que el sueldo supongamos es menor a 500, pero no es mayor o igual a 10 años de antigüedad, por el falso, si el sueldo es menor a 500, ya sabemos que la antigüedad es menos de 10 años, y ahí el aumento va a ser el sueldo, pero en vez del 0.20 va a ser 0.05, el 5%. Sueldo pagar va a ser el sueldo más el aumento. Y lo mostramos. Si no por el falso, mostramos tal cual el sueldo pagar, que es el sueldo ingresado por teclado. Pasemos a codificar este diagrama de flujo en C-Sharp, aplicación consola.net framework, y responde al proyecto 26. Bueno, vamos a empezar a definir variables. Vamos a hacerlo tipo float al sueldo. Vamos a hacerlo tipo float al aumento. Vamos a hacerlo tipo float al sueldo pagar, el sueldo que se le va a pagar. Vamos a hacerlo entero a la antigüedad. Y vamos a definir una variable tipo string, la que nos va a permitir cargar el sueldo y la antigüedad. Bueno, nos muestra un mensaje que ingrese el sueldo del empleato. Y cargamos en la variable línea, mediante sheet line, el sueldo del empleado. Ahora sí, en la variable sueldo, guardamos lo que tiene línea, pero mediante la clase float, llamamos a parse, y convertimos línea a tipo de float float. O sea, con valores decimales. Puede cargar que gana 400,50. Ahora vamos a cargar la antigüedad. Ingrese la antigüedad en años. Y vamos a cargar la variable línea, mediante la consola, llamamos read line. Ahora vamos a guardar en el sueldo, pero no, la antigüedad va a ser igual. Convertimos a entero lo que tiene la variable línea. Ahora tenemos que ver cuánto se le va a pagar realmente al empleado. Depende del sueldo y la antigüedad. Así. Vamos a empezar a codificar la estructura condicional. Está compuesta con una condición compuesta. Si el sueldo es menor a 500 y la antigüedad es mayor o igual a 10 años, se le va a dar un aumento del 20%. O sea, va a ser el sueldo que yo ingresé multiplicado por 0.20. Y acá requiere que le agregamos la letra F al final. Porque aumento es el tipo float. Si yo no pongo la F, el intérprete o compilador de C Sharp interpreta que ese no es un valor de tipo float, sino de tipo doublet. Hay otro tipo de datos que se llama doublet, que tiene mayor precisión que las variables de tipo float. Yo lo puedo cambiar. O acá cambio por doble, o cuando pongo acá el 0.20, le agrego la F para indicarle que es un valor de tipo float. Ese es 0.20. Ese es el aumento que se le va a dar. Entonces, el sueldo pagar va a ser igual. El sueldo ingresado por teclado más el aumento. Y pasamos a mostrar el sueldo pagar. Para mostrar el sueldo pagar, mostramos la variable sueldo pagar. Bueno, esto sí es verdadero, que tiene un sueldo menor a 500 y una antigüedad mayor o igual a 10 años. Por el ELSE, tenemos por el ELSE, otra estructura condicional compuesta con una condición simple. La condición, si el sueldo es menor a 500, haremos algo por el verdadero y por el ELSE, haremos otra actividad. Vamos a hacer la del verdadero. Si el sueldo es menor a 500, en este caso, el aumento será del 5%. O sea, el sueldo ingresado por teclado multiplicado por 0.05F. Para indicar que 0.05F es un valor floral. Sueldo pagar, ¿a qué va a ser igual? Al sueldo ingresado por teclado más el aumento. Seguidamente, mostramos por pantalla, on the right, sueldo pagar. Y en otro, en otro right, mostramos, bueno, acá te dice right, para que deje el cursor en la misma línea y mostramos la variada del sueldo a pagar. Y por el ELSE, ¿cuál va a ser el sueldo a pagar? ¿Cuál va a ser el sueldo a pagar? ¿Cuál va a ser el sueldo a pagar? El sueldo a pagar va a ser lo que tiene la variable sueldo. No se le aumenta nada. Acá imprimís directamente sueldo. No hay que calcular ningún aumento. Cuando sale, llamamos a Ritkey para que detenga la expulsión del programa. Bueno, ya tenemos codificado, no hay ningún error sintáctico, pasemos a ver si funciona a nivel lógico. Concargar un sueldo menor a 500, vamos a cargar 400 el sueldo y tiene una antigüedad de 25 años en la empresa. El sueldo a pagar va a ser 480, o sea, 20% más de 400 que es 480. Entró por la rama de la edad. ¿Sueldo es menor a 500? Sí, 400 es menor a 500. ¿Antigüedad es mayor o igual a 10? Sí, 25 es mayor o igual a 10. Vamos ahora a hacer nuevamente el seguimiento, pero vamos a cargar 400 es el sueldo, pero la antigüedad son dos años que trabaja en la empresa. Se le aumenta un 5%. 5% de 400 es 20. Por eso es 400 más 20, 420 es lo que se le va a pagar. Y el último camino que tenemos con estas estructuras condicionales, con estas estructuras condicionales anidadas, es cargar un sueldo mayor gana 6.000. La antigüedad no importa, la antigüedad en realidad el sueldo a pagar va a ser exactamente el mismo. O sea, cuando el sueldo sea mayor o igual a 500 siempre se le va a pagar el sueldo ingresado por teclado sin asignarle ningún aumento. Bueno, con esto queda codificado este problema propuesto. Gracias.